Hola Youtube, ¿cómo están? Les habla Arcanys y vengo a traerles un vídeo que fue bastante pedido, como muchos otros, pero bueno, este es bastante importante porque es una guía para todos aquellos que van a hacerse el member por primera vez con una cuenta y no saben qué tienen que subir o qué quest hacer. Esto va a ser, digamos, lo que yo suelo hacer y probablemente haya cosas más efectivas para hacer, pero bueno, es lo que yo suelo hacer cuando me creo una cuenta, que tampoco es que tuve tantas, pero hace bastante que juego y tuve algunas y bueno, seguí más o menos el mismo camino con todas. Para empezar, para hacerse member y aprovechar la membresía, les recomiendo, antes de ser member, que tengan todas las quests de free to play hechas para empezar y su nivel de combate, range y magia deberían tenerlo por alrededor de nivel 50 en lo posible. Lo ideal sería eso, aunque si tienen menos de nivel, por ejemplo, si son, aunque sean, lea el bajo de combat, podrían aún así hacerse member porque pueden hacer la quest waterfall, que es esta, waterfall quest, si ustedes son bajo combate, si hacen member deberían hacer esa quest porque haciéndola desde el level 3 de combate, la hacen, van a quedar como con 30 de ataque, fuerza y defensa más o menos, o sea, les sube bastante combat de una cuando hacen una quest que dura 10 minutos más o menos, o 15. Bueno, después, en cuanto a otras quests que son importantes, les recomiendo Animal Magnetons, que está por acá, esta, es muy importante porque les desbloquea la mochila para range, la mochila que hace que cuando ustedes usan flechas o bolts con range, una arquería, recoge los bolts por ustedes para que no tengan que juntarlos del piso uno por uno. Después, otra quest importante, Duidic Ritual, es muy fácil, la hacen en 5 minutos y desbloquea la skill de Arbología, sin hacer esa quest no van a poder hacer pociones. Otra quest muy importante que les recomiendo después de hacerse members es la quest Dwarf Cannon, porque desbloquea el cañón que usan con range para matar bichos mucho más rápido, lo cual hace que ganen experiencia más rápido y suban nivel de arquería bastante, y bastante de forma rápida. Después, Fight Arena, la tienen que hacer si quieren subir ataque, nivel de ataque, es una quest muy corta, The Grand Tree y Nome Stronghold, que está por acá. A ver, The Grand Tree, perdón, esas dos, las tienen que hacer para poder hacer Monkey Madness. Esas tres quests, Monkey Madness, The Grand Tree y Trinom Villag, les dan bastante experiencia de ataque, fuerza, defensa y vida, van a subir bastantes niveles, y además Monkey Madness desbloquea la Dragon Cemetery, que es un buen arma para subir, digamos, con melee, para matar bichos y subir rápido en los niveles medios. También Lost City, que yo en esta cuenta no la hice, desbloquea el uso de armas, digamos, de la Dragon Longsword y de la Dragon Dagger, que son armas de nivel 60 para miembro y que también son mucho mejores que las armas Rune, que son el mejor arma de Free to Play de nivel 40 de ataque. Después, Priest Imperil. Esta quest los deja acceder a Canifis, que es la ciudad donde pueden hacer la quest Animal Magnetims. Es decir, si quieren hacer esta quest, tienen que tener, entre otros requisitos, la quest Priest Imperil. Si quieren la mochila de Rage, tienen que hacer esta. Bueno, después, la quest Taurist Trap. Si quieren conseguir dos lámparas que les dan, no me no sé cuánto les daban si 5 acá o 10k de experiencia en dos skills que elijan, hacen esta quest. Es un poco larga, pero bueno, creo que vale la pena. Una. Y por último, me faltaban dos. Bueno, Horror from the Deep, que está por acá esta quest. Lo que les deja desbloquear son los libros de los dioses que les dan bonus, dependiendo si están cargados, ¿no? Les dan bonus. Por ejemplo, el libro azul da bonus en defensa. El libro rojo da bonus en daño, ¿sí? Depende del color del libro, da bonus en una cosa o en otra y aumenta el daño o otra estadística. Y por último, en cuanto a quest, Mage Arena es una mini quest. Tienen que tener nivel 60 de magia para esto y lo que... lo que tiene, lo que desbloquea es la capa de los dioses que aumenta, digamos, la precisión con magia. ¿Sí? Hace que peguen más seguido con los hechizos. Es una pieza, digamos, fundamental para los que quieran subir magia en nivel bajos o medios. Sí, en nivel alto viene bien, pero ya sé, hay que mejorarla con la milla de dos. Pero digamos, para empezar en member, con este es tan bárbaro. Bueno, es decir, entonces, lo primero, cuando son member, en síntesis es tener, antes de ser member, los niveles de combate que les dije. 50 es recomendado en todos los niveles de combate y de range y magia. Aunque también pueden hacerse member aunque no lo tengan y hacen waterfall rápido. Esta, y después, bueno, hacen las quests que les dije. Ya con eso van a tener un buen inicio en member. Ahora, en cuanto a oro, les voy a dejar, para que sepan cómo hacer oro, links a mis guías de member. Con diferentes métodos member para hacer un poco de oro. En niveles medios o bajos, ¿sí? Espero que vean esas guías y les sirvan. Pero bueno, básicamente es eso. Creo que no me estoy olvidando de nada. Después, lo que les recomiendo es ir subiendo, bueno, una cosa, el skill Slayer, es un skill member, que no sé si todos lo conocen. Lo que hace es, hay maestros a lo largo de Runescape, Slayer Masters se llaman, que les piden que maten a un determinado bicho una determinada cantidad de veces. Piden, por ejemplo, 20 ratas. Dependiendo el tipo de maestro que es, hay para diferentes niveles de combate. Van a pedirles bichos más fáciles o más difíciles. Mientras, a ver, hay bichos que son exclusivamente para Slayer. O sea que si ustedes no tienen el nivel Slayer necesario, no los van a poder atacar. Ustedes a los bichos. Y, por ejemplo, estos bichos de nivel 90 para arriba de Slayer, tienen drops bastante buenos, ¿sí? Dan bastante oro, si tienen suerte. Así que, Slayer es un skill que les recomiendo subir si se hacen member. Así que ustedes dirán, la mejor, puede ser que les digan que la mejor forma de subir combat es en Nightmare Zone o de alguna otra forma AFK. Pero la verdad es que les recomiendo que lo suban a la par con Slayer. Porque, de esta forma, pueden ir subiendo de nivel y a la misma vez ir matando bichos más fuertes que les van a dar oro. Yo voy a estar subiendo más adelante una guía de Slayer completa para que sepan a qué maestro se ir. Cuáles les convienen de acuerdo a su nivel, ¿sí? Otro skill que sirve en member es Agilidad, que lo van a poder empezar a subir los primeros niveles acá. No, perdón, acá no. Acá. Por acá abajo era acá. Agility Training Arena es el primer lugar donde suben Agilidad en nivel 1. A este lugar pueden llegar con un Games Necklace, que lo usa en el teleport del Barbarian Outpost y los deja por acá. Tienen que bajar todo este camino, cruzar este puente y entrar por acá al lugar y después vienen a este lugar. Y si no, si tienen la quest de Grand Tree, pueden, desde el Grand Exchange, que está por acá, en el Grand Exchange, en esta punta, arriba de toda la derecha, hay un árbol y si tienen esa quest, se pueden transportar al nome Stronghold, que los deja justo... me perdí, me perdí, que los deja justo por acá, están a dos pasos de la arena, ¿sí? Yo voy a estar haciendo con tiempo guías para los diferentes skills, ¿sí? Pero me va a llevar tiempo, así que les doy como una introducción mínima para que tengan la idea de cómo subir esos skills que creo que son importantes en el member. Para subir Fletching, que es para hacer arcos y flechas, los primeros niveles tienen que comprarse en un General Store, en un negocio, una Knife, y se ponen a talar los troncos de nivel bajo, los logs comunes, árboles, y luego van a empezar a hacer diferentes... o esto no los puedo hacer, por eso ir a el bajo, pero agarran... no tengo a mano, tengo que talar, talan... se ponen a craftear, y eso les va a subir la experiencia de Fletching. Igualmente, es muy breve, o sea, la idea, si me pongo a explicar cada skill no voy a llegar, la verdad voy a estar 20 años, pero... la idea es que se concentren en su primer bond en hacer oro, ¿sí? Por eso les recomiendo, primero que nada, hacer las quests. O algunas, no hace falta que hagan todas. Y después, se ponen a, en lo que les queda de tiempo de membresía, a seguir los métodos que les doy en mis videos de cómo hacer oro... Remember... Matando chavos druids, green dragons, haciendo tabletas, etc. Y, luego, en el camino también, recuerden subir combate con un maestro de Slayer. Eso sí les voy a mostrar, porque muchos no lo saben, lo voy a hacer ahora. Creo que lo tengo acá. Sí, ya tengo uno. En la ciudad de Edgeville, que pueden llegar con un Amulet of Glory, que lo compran en el Grand Exchange. Le hacen clic derecho al Glory, Edgeville. Aquí... Tienen... Un maestro... De Slayer para level... Eh... O sea, es para level... para cualquier nivel, si no me equivoco. Tienen que venir para acá abajo. Si son uno de Slayer. Sigue en este camino. Todo derecho. Y van a encontrar a Banaka, que es, eh... El maestro que les va a asignar una task. Le hacen clic derecho a Signment. Y les va a decir que quiere que maten. Si, como yo ya tengo algo para matar, resignado. No puedo. Pero bueno. Les va a decir, quiero que mates tal bicho. Y ustedes tienen que ir a donde está ese bicho. Y matarlo la cantidad de veces que les pide. Si le dan la opción de Trade. Van a poder... Comprar este item, que es un Enchanted Gem. Que cuando lo usen... Eh... Va a decirles... Cuantos bichos les quedan por matar. Además, en cada maestro de Slayer. En esa misma ventana de Trade. Pueden comprar objetos que hacen falta para subir Slayer. Porque hay bichos que piden... Bichos de Slayer que se tienen que matar usando un ítem determinado. Sin decir, no los pueden terminar de matar. Eh... La gema que les dice que bichos tienen que matar es esta. ¿Ven? Le hacen clic derecho. Check. Y les dice acá. Tienes que matar... Tanto de este bicho. Una cosa que les puede interesar y es... Eh... Cristilia. Que es una maestra de Slayer que está en Atreville. Justo al... Arriba del banco. A la... Un poquito a la derecha. Eh... Es una maestra que tiene la característica de que les va a asignar... Para matar monstruos que estén únicamente en... El Wild Learners. Que es la... La zona pvp del juego. Esto... Es peligroso porque van a estar corriendo al riesgo de ser pequeados. Pero, ¿Qué pasa? Eh... Cualquier bicho que maten de Slayer. Eh... Una task de ella en el Wild Learners. Tienen la posibilidad de tirarles emblemas misteriosos. Que salen... Como 70k cada uno aproximadamente. Y... Larance Key. Que son llaves. Para abrir un cofre que se encuentra acá. Eso. Hay un barco acá. En este barco. Eh... En el segundo piso del barco, digamos. Está el cofre. Y les da ítems al azar. Que pueden ser 5k de valor. O pueden ser... 500k. Dependiendo la suerte de cada uno. Eh... Les recomiendo que la prueben. Si. Es bastante buena para niveles bajos. De combate. Si usan el cañón de la West Dwarf Cannon. Porque van a subir rápido. Y van a hacer oro. Eh... En niveles bajos. A medida que suben de level. Va a ser bastante molesto esto. Porque... Va a haber muchos pickers. Que van a estar jodiendolos. Cuando quieran subirlo. Pero bueno. Estas son las cosas que les recomiendo. Si son members. Por primera vez. ¿Si? Voy a estar subiendo más adelante. Guías de... Eh... Los diferentes skills. Para que sepan como subirlos. De forma eficiente. Pero bueno. Por ahora. Esto es todo lo que les dejo. Espero que les sirva. Eh... Por favor. Denle... Suscríbanse al canal. Compártanlo. Así entra más gente. Y... Eh... Déjenme sus comentarios. O preguntas. En la sección de comentarios. Bueno. Hasta el próximo video. Saludos. Pues eso. Muy bien.